Los integrantes de Cotraosa y los campesinos de Finca Changena participaron en una marcha en agradecimiento al pueblo de Costa Rica por el apoyo brindado tras el paso de la tormenta NEIT. Con pancartas en mano dijeron sí a todas esas personas quienes les colaboraron en los momentos más difíciles. Siempre he creído que lo que uno da regresa multiplicado. El año anterior nos tocó ayudarle a los hermanos de Upala. Nuestra cooperativa mandó una pequeña contribución para Upala, no fue mucha cosa, pero bueno, esa contribución esta vez nos regresó multiplicada por 500 veces. Muchas gracias al pueblo de Costa Rica y al pueblo de Osa. Logramos salir airosos de los embates de esta tormenta NEIT. Y bueno, eso es lo que queremos hacer, expresar al pueblo tanta gratitud manifestada a través de esta marcha. En este momento estamos trabajando en las parcelas, estamos de regreso. La verdad es que hoy estamos aquí porque nos motiva a agradecerle al pueblo de Costa Rica y al Cantón de Osa por todo el apoyo que nos brindaron en un tiempo tan difícil. La verdad es que sin la gente no hubiera sido posible salir adelante.